En Desafío Cancerbero se enfrentaron arqueros de muchas categorías, niños de los 5 años de edad, jóvenes, adultos, que como diría el español un sué, ponen la cara donde el rival pone el pie. Michael es otro poeta solitario en el arco, que vino desde Cali con la escuela Sarmiento Lora, a demostrar por qué es el enemigo número uno del gol. El arquero en un equipo de grandes estrellas, el arquero es el que menos gana, y sin embargo es el que más responsabilidad tiene. Vos puedes jugar fútbol sin un delantero, o sea, vos puedes jugar fútbol hasta con 7 jugadores, ¿cierto? Por cualquier caso eso pasa, pero si vos no tenés arquero no se puede jugar fútbol. Mi nombre es Andrea Ordóñez, venimos de Cali, mi hijo es Michael Andrea Ordóñez, de año 2006, y vengo con mi mamá, María Lucía Silva, y con todos los que venimos de Cali al evento. La invitación lo hizo el profesor Patiño, que es el entrenador de arquero de ellos de la escuela Sarmiento Lora, y él lo invitó para venir a seguir en el evento. Nosotros ya hemos participado en varios torneos allá en Cali, torneos del Cali, y entonces nos dieron la oportunidad y vinimos por acá. Yo soy administrador de empresas, y mamá, mamá de casa. El niño empezó como jugador y se volvió arquero gracias a Patiño que lo convirtió. Yo lo apoyo mucho para que él salga adelante, porque me gusta que tengan una carrera que se puedan defender. Para que salga adelante, mi amor. Cuando la abuela ya no esté, usted sale adelante. Que lo haga muy bien, que sin nervios, que se relaje, que todo le va a salir bien, con el poder de Dios. Saludos entre ustedes. Bueno, bueno, esto es un desafío, una competición. Vamos a dar lo mejor de cada uno, listo. Con mucho respeto entre ustedes y hacia mí. Vamos a escoger a quien saca, listo. Michael estuvo muy bien en la actuación, en su debut estuvo muy bien. Me sentí muy nervioso, creo que me sentí contento, hice muy bien las cosas. Todo se lo debo gracias a Dios y a mi familia que me está viendo. El arquero es igual de importante que el balón. O sea, sin balón no se puede jugar un partido de fútbol, y sin arquero no se puede jugar un partido de fútbol. Y sin embargo, y a pesar de la responsabilidad que tiene, no, digamos, por un lado está la valoración, y por otro lado está el tema evidente de que te hacen un gol y más allá de lo que haya pasado en el partido, ese gol costó un título y el arquero es el que queda marcado, no queda marcado el defensa. No, es el arquero. Al equipo no le hacen el gol, ¿cierto? Al equipo no le hacen un gol, el gol se lo hacen al arquero. Y el equipo no hace el gol, el gol lo hace el delantero. Entonces ahí es donde está como lo paradójico que tiene la posición. Y sin embargo, nos gusta. Michael Ordóñez y Mateo Loaiza, categoría 2006-2007 en la cancha 2. En la cancha 2, dentro de algunos instantes, la gran final, categoría 2006-2007. Listo, son dos tiempos. De minuto y medio igual, minuto y medio. Usted maneja tranquilo, son dos tiempos. Inteligente, listo, son dos tiempos. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Correcto? Listo, pues. ¿Qué es? Vale, vale. ¡Qué, Maté! ¿Querés en el partido? ¡Bien! Mateo Loaiza, campeón, tres por cero. El tema es evidente y lo evidenció Michael. Lo vimos evidencia el tema del compañerismo, de lo que hablábamos ahorita de la frustración. pero es un tema muy bonito, yo lo entiendo por completo, o sea, lo que él vivió lo hemos vivido todos y él lo está viviendo a una tempranada, a los 9, 10 años y yo creo, por ejemplo, un muchacho es un arquero de proyección o sea, está en una escuela muy buena, la Sarmiento Lora, seguramente lo vamos a ver en 5 o 6 años hoy tuvimos el privilegio de tenerlo y ya lo vamos a tener en el archivo de Telemedellín para en 5 o 6 años decir que estuvo en el desafío Cancerbero y que de alguna manera aquí empezó como esa carrera y perdió y seguramente va a ganar mucho Muy orgulloso de mi hijo, porque pues de 32 arqueros que hace segundo, pues maravilloso y gloria a Dios que la gloria a Dios y las bendiciones para todos nosotros Conozca la historia de otros personajes que como Michael compitieron en desafío Cancerbero aquí en Telemedellín